Bueno gente, acá estamos. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay 2 a 0 ante Brasil en el Estadio Centenario. Una gran victoria de la Celeste que combinó la garra charrúa con una estrategia, creo que bien implementada por Bielsa, lo que desembocó en una justa victoria ante un Brasil que está desdibujado, que sigue con este experimento raro de Dinis como entrenador interino mientras dirige al Fluminense. Y bueno, también se ven los resultados. Un cúmulo de muy buenas individualidades que hay que ver hasta qué punto están comprometidos con este cuerpo técnico y que futbolísticamente le costó muchísimo. A ver, hoy Brasil creo que se va del Centenario sin haber pateado al arco. El tiro libre de Rodrigo al travesaño de Rochette y después nada más, no hay una atajada de Rochette. También vamos a decir que no hay tampoco una atajada muy clara de Ederson. Fue un partido muy táctico, muy metido como tiene que ser el contexto del partido. Uruguay-Brasil con todo lo que significa. Pero creo que Uruguay en líneas generales lo fue llevando mejor. Brasil arrancó teniendo mucho tiempo de la pelota, casi siempre en su campo, sin poder avanzar en ataque y Uruguay metiéndole una presión muy intensa. Con el correr de los minutos el conjunto uruguayo sí fue retrocediendo en el campo. No pudo sostener tanto esa presión. Si bien Brasil empezaba a avanzar un poco, a encontrar algunos espacios. Con un planteo táctico a priori muy ofensivo de Diniz. Porque si vos mandas dos laterales, está bien que con poca experiencia de última, pero entiendo que Brasil use estos partidos para ir probando jugadores, pero con proyección. Más Neymar, Rodrigo, Vinicius y Gabriel Jesús. Bueno, espero que armes un equipo súper ofensivo que tiene que atacar mucho Brasil. No fue el caso, no fue el caso. Brasil tiene mucho nombre, pero carece de funcionamiento. Hoy el mediocampo de Brasil es una incógnita más allá de Casemiro, capitán, símbolo de la canarinha. Pero después, después no encuentran los intérpretes Diniz. Bruno Guimaraes no gravitó en todo el partido. Neymar más retrasado, muy poquito. Y después salió lesionado y entró Richarlison. Tenés jugadores del medio local, como Gerson, Rafa Veiga, Le Palmeiras. Como que a Brasil le está faltando mediocampo. Alguien que haga, que conecte, que conecte al equipo con el resto de los delanteros. Porque ahí sí, te aparece, está bien, Rodrigo, Vinicius, Gabriel Jesús, Richarlison, Nere, Cunha, se le caen los delanteros a Brasil. Martinelli, que ni siquiera fue al banco. Brasil tiene variedad, siempre va a tener jugadores Brasil. Si no lo tiene Brasil, qué selección. Pero hoy carece de funcionamiento. Y Uruguay, con menos, creo que mostró un funcionamiento interesante. Con Pelistri y Araujo en los costados. Darwin Núñez como centro delantero. Qué delantero completo que es Darwin Núñez. Claramente dentro de los 10 mejores 9 del mundo. Y por hoy, más allá de que en el Liverpool, todavía mejora, pero no termina de despegar. No termina de despegar el potencial que tiene en la selección uruguaya. Sí lo logra. Hoy fue la figura del partido. Con De La Cruz y Fede Valverde en el podio. También muy bien Manuel Ugarte. Pero tampoco vamos a, o al menos de mi parte, me voy a deshacer en elogios. Lo del Uruguay que jugó inteligentemente. Aguantó esos momentos donde Brasil territorialmente lo llevaba bastante contra su campo. En ataque era muy pobre lo de Uruguay en el primer tiempo. Lo de Brasil también. Era un partido metido con intensidad, pero pocas ideas en ofensiva. Hasta que, de la nada, de un lateral, pivotea a Darwin Núñez. La devuelve. Va la pelota para Maxi Araujo, que le gira muy bien. Y hasta te diría muy fácil a Marquinhos. Desborda. Mete un buen centro atrás para que Darwin Núñez dé cabeza. Muy buen cabezazo del delantero del Liverpool. Para poner el 1-0 para Uruguay. En el primer tiro al arco de la Celeste en el partido. Y en la siguiente jugada para Brasil, sobrellovido mojado. Se lesiona a Neymar solo. Pisó mal. E inmediatamente pidió el cambio. Se lo llevaron en camilla, directo al vestuario. Una lesión que, bueno, a priori parece ser importante. Y entró Richarlison en su lugar. Para jugar con cuatro delanteros. Vinicius y Rodrigo muy a los costados. Sin juego Brasil. Dependiendo de que Vinicius o Rodrigo puedan romper por la banda. Y a partir de ahí, generar un ataque. En el primer tiempo no pudo generar nada a Brasil. En el segundo salió mejor Uruguay a disputar la segunda mitad. Jugando más adelante. Presionando mejor. Tuvo alguna que otra aproximación. Un tiro libre de la Cruz que pasó cerca. Otro remate de Valverde que también se fue a penitas afuera. Una jugada donde casi Darwin Núñez se va mano a mano. Pero Gabriel le pone el brazo en una acción que pudo haber sido falta. Y hasta te diría rozando el último recurso. Un arbitraje muy poco localista. El arbitraje. Casi todas las chiquitas fueron para Brasil. El arbitraje del venezolano Herrera. Pero bueno. Ni aún con esas pequeñas ayuditas que a veces recibe Brasil. Que en general cuando está bien la Canarín y la Verde Amarela no las necesita. Pero en estos momentos tan complicados. Con tanta incertidumbre. Ni siquiera ayudando hoy Brasil pudo levantar. Porque insisto. Muy fácil las amarillas para Araujo. Para Núñez. Teniendo en cuenta los criterios en las eliminatorias. Que para que te saquen amarillas en eliminatorias. Tenés que achar. Y en un par de acciones terminó también siendo perjudicial. Pero por lo malo el arbitraje de Herrera. Cortando una acción clarísima para Uruguay. A la jugada siguiente. Cortando una acción donde Vinicius casi se va mano a mano contra Rochette. Cobrando una falta para Brasil. Arbitraje malo. Pero las chiquitas en especial en el primer tiempo. Todas para Brasil. Brasil que en esa segunda mitad insinuó en algún momento. Con el ingreso de Neres y de Arana. Quería hacer algo distinto. Pero no se iba a quedar en esa intención. Porque Darwin Núñez otra vez de un lateral. Pivotea bárbaro contra dos jugadores brasileños. Tira desde el piso. Tira el centro atrás para que entre Nico de la Cruz. Y marque el 2 a 0 para la Celeste. Ahí liquidó el partido. Hizo delirar el estadio centenario del público uruguayo. Hace rato que esto no lo veía. Que un equipo le haga ole ole a Brasil. Hace mucho tiempo que no veía algo así. Una fiesta en el centenario muy merecido para el público uruguayo. Que después fue llevando los minutos finales con mucha tranquilidad. De hecho se vieron hasta imágenes de la gente de Brasil. En la tribuna visitante yéndose del estadio. La Celeste terminó de contra más cerca de meter el tercer gol. Que Brasil le un descuento. Una imagen muy fea la del conjunto brasileño. Con muy pocas ideas. Con un rejunte de individualidades. Que no parece tener un rumbo definido. Y una doble fecha de eliminatorias. Muy preocupante para los estándares de Brasil. O sea, entendamos que mundial de 48 equipos. Eliminatorio donde clasifican 6 equipos. Hay un repechaje. No hay ninguna duda de que Brasil va a ir al mundial. Pero parece que Brasil le está regalando mucho tiempo. Supuestamente esperando a Ancelotti para el año que viene. Inentendible en una selección de la jerarquía. Del nivel y del prestigio de la selección de Brasil. Brasil le está regalando prestigio con estos partidos. Será problema de la asociación brasileña. Que decide tomar este camino. Por su parte Uruguay apostó por Bielsa. Creo que este era un partido importante. Para saber dónde estaba parada la selección charrúa. Y creo que tanto Bielsa desde lo estratégico. Los jugadores desde lo actitudinal. Y desde el juego. Sacaron adelante una prueba interesante. Una prueba complicada. Porque encima esta victoria pone en una buena posición a Uruguay. Segundo con 7 puntos. Con Brasil. Con Venezuela. Y en una posición cómoda. Sabiendo que 3 puntos de ventaja. Con respecto a los que se clasifican. Y sacándose de encima un rival muy complicado contra Brasil. Es verdad. Tendrá que ir a Argentina. A jugar con el partido de hoy por hoy. Más complicado que jugar contra Argentina. Pero después recibe a Bolivia. Y es el partido de hoy por hoy. Más sencillo. Porque Bolivia perdió todos sus partidos. Entonces. Creo que las perspectivas. Son buenas para Uruguay. De cara al cierre de este 2023. Para Brasil. Veremos si sigue regalando este tiempo. Porque se viene una doble fecha complicada. Colombia. De visitante. Y Argentina. De local. Veremos qué pasa. Con la selección brasileña. De cara a fin de año. Y de cara al año que viene. Si seguirán con este experimento de Dinis. O no. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. Le like. Comenten. Qué les pareció el partido. Cómo lo ven a Uruguay. De cara a las próximas fechas de eliminatorias. Cómo lo ven a Brasil. Los leo. Debatimos en los comentarios. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.